Música Estamos en estos momentos en la playa Calpallo del Callao justamente realizando algunas mediciones de radiación ultravioleta que se dan en este punto del litoral con la finalidad de que el tsunami pueda brindar información a toda la población para que en este verano 2016 las personas puedan tomar las precauciones en el caso, antes de salir a sus hogares ya bueno, ante los elevados niveles de radiación ultravioleta que están incidiendo en este punto de nuestro litoral entonces las recomendaciones que se brinda, que el tsunami brinda a toda la población es que en esta temporada entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde es donde se dan los mayores niveles de radiación ultravioleta es entonces en esas horas en donde la gente debe tomar mayor precaución debe protegerse un poco más porque en esas horas los niveles se incrementan ostensiblemente por otro lado, también es importante el uso de estos gorros de alancha así como tenemos nosotros en el tsunami y se los brindamos a todo nuestro personal que trabaja expuesto al aire libre y también esto es muy importante para proteger no solamente el rostro sino también las orejas y el cuello es importante también esta temporada el uso de estos lentes de preferencia con filtros UV para evitar algún daño a los ojos por otro lado, también es importante el uso de ropa de manga larga pero obviamente bastante delgada para evitar el sofocamiento, para evitar el calor y son algunas de las recomendaciones que se brindan a la población y que la mejor recomendación que podemos brindar es estar más tiempo bajo la sombra y a los niños, a los bebés menores de un año no se les puede poner directamente la radiación UV porque la piel de ellos todavía es muy sensible y se recomienda también el uso de sombrías en esta temporada son las recomendaciones que se brindan no solamente a nivel nacional sino que estas recomendaciones también se brindan a nivel internacional